Desde el Gobierno regional se apuesta de manera clara por las enseñanzas artísticas. Muestra de ello el incremento de la oferta formativa en estas enseñanzas especiales que se puede cursar en la Escuela de Arte Elena de la Cruz. Este curso, según ha anunciado el delegado de Educación, Ángel Fernández Montes, llega con una novedad muy demandada en la provincia de Guadalajara. Tenemos un grado medio de asistencia al producto gráfico impreso y luego tenemos cinco grados superiores. Entonces, teníamos desde hace ya unos años el grado superior de gráfica empresa, el grado superior de proyectos y dirección de obras de decoración y el año pasado incorporamos el grado en ilustración, el grado en estilismo de la indumentaria y este curso próximo el grado de fotografía. Por lo tanto, cinco grados superiores en la Escuela de Artes. Creo que es una apuesta muy importante por parte del Gobierno regional en las enseñanzas artísticas. Una apuesta que se complementa con el éxito de la reciente incorporación al bachillerato de un centro en la provincia que incorpora un nuevo itinerario precisamente de artes. En cuanto a la admisión, puede realizarse de dos maneras y aunque toda la información puede encontrarse en la web de la Escuela de Arte, el delegado ha querido resumir algún dato a tener en cuenta. El que tiene titulación va a acceder directamente y tendrá que hacer sí o no la prueba específica y el que no tiene titulación de acceso tiene que hacer la prueba de acceso y la prueba específica. En cuanto al plazo de presentación, comienzan hoy las solicitudes hasta el 14 de junio y las pruebas de acceso serán del 21 al 24 de julio. La resolución definitiva tiene de plazo hasta el 30 de julio. Si lo que nos interesan son los idiomas, habrá que formalizar una solicitud por cada idioma que se elija en un plazo de 10 días hábiles a tener en cuenta entre el 12 y el 25 de mayo y el foco en las escuelas de idiomas y en el Centro de Educación de Adultos. Este curso trae consigo una novedad para poder dar una mejor cobertura a todo aquel que más allá de la capital quiera estudiar idiomas. Novedad para este año, es una novedad pequeña pero no deja por ello ser importante, es la incorporación del C2 en inglés en la sección que tenemos en la EOI de Azuqueca para dar cobertura a toda la ciudadanía del entorno de Azuqueca, Lobera, Villanueva, Alcasar, que quiera cursar estudios y que no tenga que desplazarse hasta Guadalajara. Deben realizar la solicitud de admisión todos aquellos que se incorporen por primera vez y lo harán vía telemática. En julio se formaliza la matrícula y las pruebas de nivel no se realizarán más tarde del día 27 de junio por lo que se insta a visitar frecuentemente la web de la Escuela de Idiomas.